Bueno, si usted está viendo este video es porque me imagino que vino del primer video si le conviene o no instalar paneles solares en el techo de su casa. Esta es la segunda parte del video, espero que si no lo ha visto vaya al primero porque te da mucha información y bueno, sin más, seguimos con la continuación del primer video. Esto le va a decir si le conviene o no instalar paneles solares en su casa, así que asegúrese de verlo hasta el final porque cada experiencia le va a estar ayudando a tomar su decisión. El otro problema que se puede estar enfrentando es que la compañía de los paneles solares no tiene nada que ver con la compañía de préstamo y en muchas ocasiones estas compañías de préstamo son lo peor de lo peor y está a su discreción de que quieran pasarle la propiedad de los paneles solares al nuevo comprador. Eso se convierte en un dolor de cabeza cuando usted quiere vender la propiedad porque si para la persona que está queriendo comprar la casa tiene que calificar con el préstamo de la casa y calificar para el nuevo préstamo de la renta que eso fue lo que le pasó al comprador de la persona que vendió los 38 mil dólares que acabas de vender una casa que tenía paneles solares. Hicimos lo imposible para tratar de pasarle el préstamo que yo tenía de los paneles que el comprador de la casa tiene que aplicar para que la compañía de paneles le apruebe el préstamo de los paneles. No lo aprobaron como dos bancos. Se habló con un lado de esos paneles. Todavía dice que se demoraba un mes para mandar respuesta el por qué no lo habían probado. Esta persona, el banco lo tenía calificado para una casa de 900 mil. La casa que estaba comprando, que tenía los paneles solares, solamente estaba por 495 mil. Es decir, él estaba aprobado para 400 mil dólares más de lo que costaba la casa. Sin embargo, la compañía de préstamos para paneles solares para que te prestara 38 mil dólares lo denegó. Ponga usted en los comentarios qué palabra describe este tipo de acciones. Nada, que el que se perjudicó fue la persona que un día pensó que era bueno poner los paneles solares y que iba a ahorrarse un dinerito ahí. La otra cosa que usted no sabe cuando va a poner los paneles solares. Yo no sé su experiencia. Dígame usted si compró paneles solares, pero yo he visto ya varias compañías que después de estar 2-3 años dándose servicios, venden la compañía o se van a bancarrota. La que se queda es la compañía financiera o se lo venden a otra compañía de paneles solares. Como por ejemplo, en menos de dos años de haber instalado los paneles solares en mi casa, Tesla le compró a SolarCity la compañía. Primero vino una compañía Tesla, no entramos en un acuerdo con esa gente, entonces vinieron otra gente de otra compañía, Pestium Credit Union. Y muchas de las cosas que me había dicho la persona que me hizo el trámite de los leads de los paneles solares, cuando empecé con Tesla, pues decían, yo no sé dónde decía eso. Y yo, por supuesto, en ese momento no era de los que me leía todas las letras chiquitas porque iba a ser yo el papel de un abogado. Yo confié en la persona que me estaba diciendo todas las cosas o todos los beneficios que iba a tener, que así iba a ser. Y bueno, me tocó pagar por el desconocimiento de la causa. Ellos al principio me lo pintaron todo muy lindo. Te dicen cosas que te motivan a ponerlo porque luego es muy lindo, pero al final no es como ellos dicen. Vamos a decir que usted dice, bueno, Juan Carlos, yo no voy a vender la casa, yo soy de los que me voy a durar los 30 años o más en la casa. Y usted decida poner esos paneles solares. Cuando yo instalé los paneles solares en mi primera casa, una de las cosas que me decía el vendedor es que me cubría el techo por hasta un millón de dólares más si hubiese una gotera o cualquier problema. El cual yo tampoco chequeé en esas letras chiquitas y no supe hasta qué momento era que cubría. A lo mejor me lo cubría por un año, por dos años. Para ser honesto, ni hasta el día de hoy sé. Si el techo se me vuela un poco, se me baja alguna de las tejas, qué voy a hacer yo, si es que le puedo reclamar a ellos o no. Usando mi memoria, creo que no decía nada de eso en el contrato. Lo que le solto es a que se lea bien la letra chiquita. Qué va a pasar si hay que reparar el techo y usted tiene unos paneles solares. El rufero le va a levantar el techo con los paneles solares. ¿Cuánto le costará levantar los paneles solares para que le arreglen el techo? ¿Quién va a pagar eso? De nuevo, ¿cuánto usted se va a estar ahorrando? ¿Y cuánto va a costar estas reparaciones cuando llegue el caso? Otra de las cosas que usted tiene que saber es que tener paneles solares no quiere decir que si se le va la corriente, usted va a poder utilizar la energía solar que le dan los paneles. No, porque esos paneles están conectados a la compañía eléctrica y le va a vender todos esos kilowatts que usted está produciendo de más directamente a ellos. Y la compañía eléctrica le da a usted crédito. Es decir, para eso que usted ha visto por ahí, que con los paneles solares tienen que tener unas baterías que cuestan muchísimo. Hasta ahora no me ha tocado ver ningún caso que te vendan con esta batería porque estas sí son caras. Estamos hablando de hasta 1.25 mil dólares o más. ¿Se justificará el ahorro para esa cantidad de dinero? Otro de los problemas que a lo mejor usted no tiene idea que puede ser que le pase es que son equipos electrónicos y los equipos pues tienen una vida útil y a veces se rompen. Ese fue el caso de Malvino Fortuna. Los paneles solares que yo tengo, hay una cosa que se pone en la pared que se me rompió como en tres ocasiones. Cada vez que se rompía, que yo veía que había poca producción de energía, yo lo llamaba, tenía que esperar hasta una hora y en ocasiones mucho más para poder ayudarme a resolver el problema. Y no se quedaba así. Después tenía que estar tres a cuatro horas esperando en la casa para que el técnico fuera en ese rango de tres a cuatro horas. Ni que el técnico fuera a venir después que usted llegara al trabajo. El técnico tenía sus horas disponibles cuando él tenía sus horas disponibles. Y si usted estaba trabajando, bueno, entonces tenía que esperar, no sé, de aquí a 15 días que coincidiera sus horas de descanso con el horario del técnico de los paneles solares. Más que si usted es una persona que tiene mucho dinero y cuánto le cuesta su hora de tiempo por estar lidiando con estos tipos de problemas. Y usted lo que quería era ahorrarse un poquito en los pagos de energía de su casa. Otra cosa a tener en consideración es usted ha pensado cómo va la tecnología. Es decir, hace cinco años atrás el teléfono que usted utiliza ya no funciona. Lo mismo pasa con estas cosas. Lo que funciona hoy, ya mañana, en cinco años, va a estar caduco. De hecho, no sé si ha visto que hay techos en estos momentos que se venden que la pura teja ya son los paneles solares. Es decir, que no va a tener nada arriba del techo. Y posiblemente que ahorra mucho más y produce mucho más energía que los que empezaron hace cinco años atrás, ¿verdad? ¿Pensó en eso? Posiblemente va a tener una bola de hierro y paneles en el techo de su casa donde mañana a lo mejor ya eso es obsoleto. Otra cosa a tener en cuenta es que estos paneles solares a veces se convierten en casa para roedores o para palomas y que esas palomitas te van haciendo pupú en ese techo y ese techo se te puede deteriorar más rápido. Sí, es verdad que he visto algunas instalaciones que le ponen la mallita por alrededor, pero tenga en cuenta eso porque no en todos los casos lo hacen y puede ser eso un problema para su techo en un futuro. Ya por último, y para no ser mucho más largo este video, quiero que analice conmigo cómo es la fórmula que usted puede analizar si realmente está ahorrando o no energía con los nuevos paneles solares. Para usted saber cuánto realmente está ahorrando tendría que usted esperar por un buen tiempo para que pueda saber que realmente esté funcionando en todos los meses y que todos los meses produce igual porque en verano produce más y en invierno produce menos. Y yo estoy casi seguro que el 95% de las personas que ponen paneles solares realmente hacen el cálculo para comprobar que está ahorrando electricidad con los nuevos paneles solares. Séme honesto, póngame en los comentarios. ¿Usted hace el cálculo constantemente para ver si funciona, si está chequeando, si está produciendo los paneles solares todos los meses? Ellos me dijeron que a mí me convenía ir a pagar menos de corriente, cosa que no fue cierta porque lo pusieron y estuve como tres meses pagando más de casi lo que pagaba yo normalmente. Cuando vienes a ver lo que gastan en corriente se lo estás pagando a ellos. Con todo esto me queda hacerle a usted una última pregunta y es ¿consideraría usted poner paneles solares en su casa después de todas estas cosas que yo le he dicho? ¿Te arrepientes de haber comprado los paneles solares? Sí, toda la vida me voy a remitir. Yo le aconsejo que no lo pongan. Eso es una estafa. Espero que esto le haya sido de mucha ayuda. La verdad que hace rato estaba por hacer este video y creo que bueno, ya sí le toca a usted decir si vale la pena o no el ahorro y bueno, ojalá que no le pase como a estos clientes que han tenido que regalarle todo el equity y realmente nada comparado con lo que pudo ahorrar de la casa. Y sí, no es el valor que le dicen las personas que realmente le va a dar a la casa. De hecho, es una pérdida que va a tener en la casa a la hora de usted poner un panel solar. Bueno, voy para la parte que más me gusta a mí. Es el momento donde usted puede conversar conmigo directamente. Así que asegúrate de dejar esos comentarios aquí abajito, lo cual yo voy a estar respondiendo en cada video al final. Aquí tengo un comentario de Ángela Giovanna Ángela 3571. Dice, pero mi pregunta es ¿me devuelven dinero cuando quiera vender la casa y ya avance en dar al principal? Ella lo pregunta sobre este video que dice del secreto de cómo pagar la casa en 10 años. Me imagino que sea sobre que hay programas que te prestan el dinero y después se lo tienes que devolver como es el de la culinaria. Sí, todo lo que tú pagaste al principal y todo lo que la casa tomó equity, como puse yo en el ejemplo, vamos a decir que tú compraste la casa en 200 mil y la casa subió de precio y ahora es 300 mil. Pues bueno, tienes una diferencia por solamente apreciación de la casa por el mercado de 100 mil dólares. Aparte de lo que tú puedas ir aportando el principal, por supuesto que sí. Entonces, la respuesta a tu pregunta, vamos a decir que te prestaron 20 mil dólares, tu casa subió 100 mil, tú te quedas con 80 y le devuelves los 20 mil dólares que te dio ese programa de ayuda. Eso es respondiendo a las desventajas que tienen algunos programas de ayuda que te prestan dinero. Bueno, ventaja o desventaja, porque si no te dieran esos 20 mil dólares, tú no podías haber hecho los 100 mil dólares. Así que toma dinero, hacer dinero. Te voy a dar un like, un corazón y aquí te voy a dar el comentario. Y aquí tengo este comentario de feliz de la vida. Dice, consejos sanos, no esperar para comprar casa, mejor comprar casa y esperar a que se valorice. Es como tener una alcancía gigante. Asimismo, feliz de la vida, tú eres un ejemplo de esas personas que saben que invertir en bienes y raíces es garantizar el futuro. Entonces, por eso, te voy a dejar ese like, ese corazón y tu comentario. Aquí tengo un comentario de Eduardo de la Torre. Dice, saludos, Juan Carlos. La familia es la base de la sociedad, pero lo más importante es la economía. Si la economía está bien, todo está bien. Ahí te dejo tu like, corazón. Sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí también te dejo tu comentario. Me imagino que lo que quieres decirle es que hay que entregarse a todo, darle con fuerza a todo, tanto a la familia como a hacer dinero porque una cosa ayuda a la otra. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por comentar. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, no importa donde usted se encuentre, yo le puedo estar ayudando o recomendando a algún realtor en el estado de los Estados Unidos que usted viva. Por ahora, solo le voy a pedir un like, que se suscriba en el canal. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.